Y el artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida. Con ustedes el padre Ignacio Garzón Cano, misionero Josefino. Estamos dentro de este documento papal del Papa San Juan Pablo II, llamado Custodio del Redentor. Y él nos va a ayudar a no perder de vista que la base de nuestra devoción, de nuestra confianza, está en la revelación divina. Y por eso el Papa nos va a comenzar a invitar a que veamos con tranquilidad esas palabras maravillosas del ángel amarilla. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y María se preguntará por qué esto. Pero antes nos dice el ángel que fue enviado, nos dice el ángel que ha sido enviado a una mujer casada con un descendiente de David. Y esto nos va a ayudar a entender el entronque que tiene Jesús con la familia de David, a quien se le ha hecho la promesa de que uno de sus descendientes ocuparía su trono eternamente. Y por eso el ángel Gabriel, cuando le habla a José en sueños, después de las angustias que ha pasado, le va a decir, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. El ángel mismo le ayuda ya a entender que está gozando de un privilegio, de un don, la boda que ha celebrado en su primera parte con María. Esto nos va a permitir entender la grandeza de la santidad de San José. Porque nunca buscó vanagloriarse, sino al contrario, fue descubriendo poco a poco los privilegios, los dones, los regalos que el Señor le dio en su vida. Y entonces José maravillosamente va a responder. Él, levantándose de aquel sueño, no hizo como María en la anunciación, soy la escrava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no. Pero Él hace la misma acción al levantarse, hace lo que el ángel le mandó y recibe a María, su esposa. ¿Qué significó para San José darse cuenta que era esposo de la madre del Mesías? ¿Qué significó para San José saber que el fruto de ese vientre era el Hijo de Dios? ¿Qué significó para San José haber escuchado que él iba a imponer el nombre porque era el verdadero padre de ese niño en la tierra? Ahora, podemos nosotros indudablemente entrar con él a reflexionar cómo el Señor mismo paulatinamente va trabajando en nosotros y nos va ayudando. Y así podemos fielmente ocuparnos de confiar en los caminos que el Señor nos va señalando. Y vamos a admirar en San José cómo aprovechó y cómo vivió la grandeza de su matrimonio con María.